Hola a todos, yo soy Mircha Cruz y este es otro video para el canal de CryptoManMX. Amigos, en esta ocasión pues vamos a hablar de el por qué es que tengo tanta fe, tanta confianza a esto de los masternodos. Y lo vamos a comparar con uno de los esquemas, pues digamos los más clásicos de internet, pero también los más fraudulentos y no se saben las criptomonedas. Bueno, miren, primero que nada vamos a hablar, a ver, ¿qué es un sistema, un Ponzi Skin, un sistema piramidal? Un sistema piramidal es muy sencillo de definir, es nada más y nada menos que hagan de cuenta una persona, la persona que está hasta arriba, le dice a cierto grupo de personas, ¿saben qué? Denme dinero porque miren, tengo este producto que es un producto milagro, es un producto que está increíble, pero pues la verdad es que siempre ese producto es puro rollo, ni siquiera es un producto que funcione. Prácticamente lo que quiere esta persona es solamente conseguir el dinero de estos de abajo. Esto es realmente un sistema piramidal. Entonces, esta persona le dice, ok, personas del nivel 2, denme dinero, por lo que quieran, pues este cuate les hace el Coco Wash. Les dice, ok, ¿sabes qué? Pues creo que está padre el producto, creo en lo que le estás vendiendo, ok, te doy el dinero. Y le dice esta persona a ellos, ¿saben qué? Díganle, hagan lo mismo, díganle a personas de abajo que les den dinero porque este producto es increíble, ¿no? Y ellos dicen, ok, y entonces pues empieza a hacer un sistema de bloques, un sistema de niveles, que realmente está basado en nada, en solamente que sigan dando dinero a las personas, en cuanto las personas se salgan y dejen de dar dinero, o saquen cantidades de dinero grandes, sea el nivel cual sea, pues este sistema se viene abajo. Ese sistema simplemente, como está basado en puro aire, en puro bla bla bla, y no nada real, no cubre ninguna necesidad real, y el producto que están vendiendo, pues es basura realmente. Miren, llámense, no sé, este, Herbalife, llámese Sango, llámese... Pues hay miles, miles de productos que funcionan de empresas, supuestas empresas que funcionan de esta manera, que llegan, te hacen un... inclusive en Los Simpsons sacaron un episodio así, que este tipo de organizaciones te piden que des dinero, pero eso sí te hace una super conferencia, donde te enseñan sus logros, te enseñan su... que no necesitas... Se supone que no tienes jefe, pero pues compadre, realmente todos estos son tus jefes, porque están arriba de ti, o sea, esa es la verdad, o sea, ¿No tienes jefe? Pues dime, ¿en qué parte? Porque yo veo muchísimos, los que están acá, pues tienen 12 niveles de jefes, ¿ok? Y aparte cada nivel tiene muchas otras personas. ¿Y por qué es tu jefe? Pues porque tú le tienes que estar rendiendo cuentas, dándole dinero a esta persona, o sea, pues sí es tu jefe, o sea... Así, así es realmente un sistema piramidal. Y bueno, aquí no se salvan ni siquiera las criptomonedas, y recordemos este clásico ejemplo, Bitconnect. Bueno, Bitconnect, de hecho yo hice un sistema... Yo hice un video al principio cuando estaba sacando mis videos, no sabía tanto, y pues ellos tenían, se supone, un modelo de negocios no tan malo, porque se supone que tenían un trading bot, la fregada, pero la verdad es que todos ya al final descubrimos que no, lo que ellos estaban haciendo era simple y sencillamente, pues entre más personas metieran dinero, nuevas personas, pues los viejos inversionistas iban a poder mantenerse. Y así, pues ahora sí que uno, el clásico sistema de referidos, aclaró algo muy importante, un sistema de referidos no es un sistema Ponzi, un sistema de referidos es una forma para dar a conocer un producto, eso no es un sistema piramidal, muchas veces los sistemas piramidales usan, los sistemas piramidales usan sistemas de referidos para darse a conocer, claro, sí, sí lo hacen, pero no es, vaya, no es una conexión completamente directa, aunque sí lo llegan a utilizar, ¿ok? Ahora, Bitconnect pues era eso, era que tenías que estar metiendo dinero, como empezó a haber mucha controversia en el mundo de las criptomonedas y demás, pues de repente ya Bitconnect a la plataforma ya no estaba llegando dinero fresco, dinero nuevo de nuevos inversionistas o de viejos inversionistas que quieren meter más, no, ahorita en ese momento ya solo estaban queriendo sacar su dinero, pues eso hizo que el sistema piramidal se viniera abajo, entonces todos supimos pues lo que fue Bitconnect, ¿ok? Entonces les digo, esto es un sistema piramidal, un sistema en el cual estás basándote en nada, no te ocurre ninguna necesidad, no hay un porqué de las cosas, solamente es invertir nuevo dinero, ¿ok? Ahora, quiero explicarles algo completamente diferente y el porqué me gusta tanto esto de los masternodes, los masternodes, miren, cuando Satoshi Nakamoto inventa lo del Bitcoin, hace esto, para que Pepe le pueda transferir dinero a Pedro es sencillo, solamente, no es solamente de aquí para acá como una transferencia bancaria, no, aquí en medio, imagínense ustedes, imagínense ustedes que hay una mina, una pool, ¿ok? Entonces esa transacción, esa transferencia se envía, pero se queda en medio, digamos que atrapada en esa mina, en ese pool, entonces llega una máquina miner, un minero, y obviamente de forma digital, se pone a minar ese pool, y entonces va encontrando transacciones y hace que se completen las transacciones de Pepe a Pedro, de Juanito a Panchito, así, entonces así es como funciona, entonces es por eso que es necesario que sigan habiendo mineros o and miners para que se puedan completar las transacciones, las transferencias, entonces miren, esto era el minado 1.0, esta forma de minado la inventó Satoshi Nakamoto cuando creó el Bitcoin, y entonces vaya, sí, estaba muy padre y todo, nada más que se empezó a centralizar, ¿cómo es centralizar? Las personas que tuvieran estas máquinas, los and miners, personas o empresas que tuvieran and miners, eran realmente los que ganaban mucho dinero, porque pues gracias a ellos se hacía, completaban las transacciones, el problema es que se quería, lo que quería Satoshi Nakamoto es que lo pudieras hacer desde una computadora de casa, pero como empezaron a inventar nuevas computadoras más potentes, pues se dieron cuenta que ya las computadoras de casa ya no servían, o sea, ya no podías minar lo que minabas, era muy pequeño en realidad, entonces se empezó a centralizar, y pues lo mismo, la economía ya no era tan descentralizada, que era el objetivo de Satoshi Nakamoto, y entonces fue cuando esta moneda Dash, completamente diferente, completamente un concepto muy nuevo, Dash se inventó primero en el minado común y corriente, el minado, pues el que ya les enseñé ahorita, este, pero entonces Dash, la moneda, los desarrolladores se dieron cuenta y dijeron, ¿sabes qué? Estaba otra vez centralizado el mundo de las criptomonedas, este se supone que era una economía libre, diferente a la que inventó Adam Smith, entonces, pero otra vez estaba centralizándose con lo que les digo, de los que tuvieran esas máquinas, más máquinas pues iban a tener más dinero, entonces dijo, ¿sabes qué, Dash? Dijo, ¿sabes qué vamos a hacer algo muy diferente? Vamos a hacer que haya un sistema de minado, donde se requieran puntos de apoyo, esto que ven aquí es una red, y esta red tiene puntos de apoyo, como ven aquí, y esos puntos de apoyo se llaman master nodes, ok, y entonces tú al tener, al tener un punto, construir un punto de apoyo de esa red, vas a recibir una ganancia diaria, ok, eso es el minado por master nodo, así es como funciona, es algo completamente descentralizado, digo, claro, puedes poner varios puntos de apoyo, eso sí se puede hacer, pero ya cualquiera puede, puede poner su punto de apoyo, puede crear su punto de apoyo, claro, cualquiera que tenga el conocimiento para crear esos master nodos, que tiene cierto, cierta dificultad, y además que tenga el capital para crear esos master nodos, ok, esa es la forma como, como funciona lo de los master nodos, entonces, eh, así es como funciona, ahora, yo lo quise hacer aún más descentralizado, ¿por qué? porque muchas veces hay muchísimas, miren, hay muchas criptomonedas, en esta página, masternodes.online, pueden ver, pues, prácticamente la mayoría de las, de las monedas que funcionan, por master nodo, ok, imagínense, hay muchísimas opciones, nada más que las buenas monedas, el problema es que te piden una cantidad de bitcoins, bueno, una cantidad de inversión considerable, para poder, este, tú crear su master nodo, entonces, pues, lo mismo, digamos que en esa forma se está medio centralizando un poco, entonces, quien tenga más capital puede crear esos master nodos, entonces, lo que estamos tratando de hacer, es, pues, eh, poder crear esos master nodos que son buenos, eh, con grupos de personas, para que a lo mejor, una sola persona, pues, no alcance a tener, pues, el bitcoin completo, o que nos pide, o el punto 5 bitcoin que nos pide cierto master nodo, entonces, pues, por eso que yo estoy tratando, pues, de, que con el dinero de varios, podamos juntarnos, y podamos crear esos, tener esos master nodos, ahora bien, eh, hay diferentes master nodos, como ven, hay muchísimos, hay que decirlo, también hay master nodos, que, la gente que los crea, es solamente que, pues, un master nodo, para ellos poder, pues, capitalizarse, tener dinero, y, realmente, a lo mejor, hay monedas, que no tienen, un porqué, eh, sin embargo, esto, aunque eso llegue a pasar, y aunque hay monedas, de este estilo, también hay monedas, que si tienen, se hicieron con un objetivo, que si tratan, pues, de resolver ciertas necesidades, pero inclusive aquellas, que no tienen ningún motivo, no es un sistema, en el cual, necesitas, ahora sí que, siempre estar metiéndole más dinero, para sacar, para que pueda mantenerse el negocio, no, la verdad es que no, aquí simplemente, pues, el bitcoin, por ejemplo, mientras, mientras, pues, las criptomonedas, esta nueva economía, siga existiendo, pues, van a, y mientras sigan habiendo transacciones, de las monedas, que se exista, que, que se vayan armando, los master nodos, va, va, se van a seguir necesitando, los master nodos, ok, es así de simple, para que pueda enviarse el dinero, pues, la red, como, como esa moneda, funciona por master nodo, necesita esos, esos puntos de apoyo, para que puedan seguir, existiendo, les digo, esa, esa, las transacciones diarias, o las transacciones, que se van realizando, entonces, es por eso, esa es la, la necesidad, digamos, la necesidad número uno, de un master nodo, es, poder, eh, permitir, que sigan habiendo transacciones, entre las, entre la criptomoneda, para eso sirve un master nodo, función número uno, eh, a las personas, como inversionistas, pues, les va a dar un rendimiento diario, que la, la red de la moneda, lo hace, como que, en retribución, a que, a que hayan elegido, ser un punto de apoyo, para esa moneda, y, función, pues, la otra función sería, que, que a lo mejor, hay ciertas monedas, por ejemplo, esta, medic, por ejemplo, medic, ya lo hemos mencionado, anteriormente, pues, ellos, eh, están tratando de cubrir, la, cuestiones de salud, de diferentes objetivos, tratan de, pues, ayudar, eh, en general, es por eso que tratamos, hicimos anteriormente, un master nodo de medic, pero vean, esto es un master nodo, lo que quiero que, que vean, es como, como es que se ve, esto que estamos aquí, esto es una wallet, en general, esta, esta ventana, ahora, si yo le doy, por ejemplo, en master notes, ok, aquí como ven, vamos a poder ver, que nuestro master nodo, está corriendo, es decir, que al estar corriendo, nosotros, si le damos clic en transacciones, esto nos va a estar generando pagos, miren, aquí está como el dibujito, son pagos diarios, que nos da, nos da la, la moneda, la red de la moneda, en, pues, ahora sí que en retribución, de que los hayamos elegido, para que, para que, gracias a nosotros, puedan seguir habiendo transacciones de esa moneda, ok, les digo, aquí no es, no es, por ejemplo, los inversionistas, cuando quieren entrar en un master nodo, no les estoy pidiendo, oye, cada semana tienes que vender tantos productos, tantas monedas, o algo así, este, no, o sea, solamente haces una sola inversión, y ya con eso, ya tienes una retribución, pues, prácticamente de por vida, por lo menos el tiempo de la moneda, cuánto tiempo va a durar una moneda, bueno, pues, realmente, mientras se siga usando la moneda, de hecho, aunque no se estuviera usando, creo que puede seguir existiendo, claro, si no se, no se están habiendo transacciones, pues, no va a haber, no van a haber beneficios, diarios del master nodo, pero, pues, son monedas que tienen ya cierto volumen, las que elegimos, no son monedas nuevas, que salieron ayer, tratamos de que tengan, por lo menos, 50 días de haber, de haber, pues, salido al mercado, que, por ejemplo, ahorita, la que estamos armando, este, la moneda de master nodo de Frost, pues, es una moneda que, miren, por ejemplo, ya tiene 65 días de haber existido, para una moneda de master nodo, pues, es bastante, bastante bueno, miren como su valor, toda, toda criptomoneda, primero tiene, boom, luego tiene, su pump, digo, luego tiene su dump, y vean, ya tuvo sus periodos de, pues, como que extremos, ya ahorita está en su periodo, pues, de estabilidad, o sea, realmente, vean, va bastante bien su, su valor, claro, ahora sí que, de repente, tiene algunas bajadas, como toda criptomoneda, y ya sabemos que esta temporada, pues, está un poco baja, lo de las criptomonedas, pero les digo, eso es lo que yo, lo que yo estoy tratando de, de hacer, eh, traté de buscar algo, en lo que no estemos, eh, pues, desgraciadamente, igual que todos, ¿sabes qué? pues, tienes que dar dinero, diario, esto, mensual, o quincenal, o como sea, para que el modelo de negocios, pueda seguir funcionando, no, eso no es cierto, o sea, aquí solamente, es más, solamente por los master nodos, y como yo les envío, a los pagos diarios, ahí estamos contribuyendo, a que la moneda, siga teniendo transacciones diarias, es decir, que la moneda, va a seguir, creando, este, es como un círculo virtuoso, en vez de que, de que, de que, sabes que, si no metes dinero, pues se acaba, no, como yo te estoy enviando, dinero diario, de tu inversión, la que hiciste en un inicio, eso genera, que haya transacciones, y al haber transacciones, pues van a seguir, requiriendo, que existan los master nodos, ok, les digo, no es, no es un sistema piramidal, no es este, no es un sistema tipo, tipo Bitconnect, que hay que estar, este, supuestamente, tú metiste, en Bitconnect, me pueden decir algunos, si no es que en Bitconnect, me las metías una vez, y ya, no, no nos hagamos, o sea, en Bitconnect, tú metías, y hacías lo de las reinversiones, ¿se acuerdan? eso de reinvertir, pues para qué, para que la plataforma, para que tú pudieras tener un rendimiento diario aún mayor, y pues eso de estarle, otra vez devolviendo el dinero a la plataforma, pues eso hacía que fuera sostenible, entre comillas, porque si en algún momento querías retirar una gran cantidad, eso le hacía mal, y fue lo que pasó, por eso se deshizo Bitconnect, porque en los sistemas piramidales, si alguien saca una gran cantidad de dinero, o ya no quiere aportar, empieza a destruir la pirámide, ¿ok? en cambio, muy diferente a lo que, a lo que es este, pues el minado, les digo, en el minado, pues son nada más transacciones, son nada más este, envíos, el minado así es como funciona, para que, para que pueda, los envíos sean viables, tienen siempre que haber minado, y entonces, hay dos formas de minado, la forma de minado, la tradicional, la antigua de Bitcoin, y la forma de minado, que inventó Dash, que es por masternodo, que es con puntos de apoyo, para que la red, siga existiendo, y de esta forma, pues la red va retribuyendo, a cada punto de apoyo diario, eso es más, lo que les quería decir, como les digo, ahorita estamos haciendo, pues el masternodo de Bifrost, la moneda Frost, ahorita está en CryptoBridge, próximamente se va a alistar en Cryptopia, pues es un exchange, pues bastante bueno, de bastante certidumbre, y este, pues eso, eso es el, el mensaje, para que vieran, por qué es que me da tanta confianza, esto de los masternodos, porque ya no, ya no estamos dependiendo, de que una plataforma, Bitcoin, por ejemplo, un día tomó una decisión, y dice, ¿saben qué? A la fregada todo, quiero que, ya mi plataforma lending, porque así es como ellos, ese era su modelo de negocios, dice que de préstamos, que bien padre, según tú les pagabas, tú dabas una inversión ahorita, te pagaban diario, les reinvertías, pues diario, para que pudieras seguir creciendo, y según después de cierto periodo, te regresaban el dinero, eso era simplemente un sistema piramidal, no era nada más que otra cosa, un sistema piramidal simple y puro, desgraciadamente, no lo, nadie se había dado cuenta, ya está, hasta tiempo después, pasó un año, creo que un año y meses después, para que viéramos los resultados, y lo que queremos es evitar eso, que ya no, ya no estemos dependiendo de, primero que ya no estemos dependiendo, de las decisiones de unos pocos, que el negocio, sea un negocio, que de verdad, esté resolviendo una necesidad, como dije, está resolviendo una necesidad, de que sigan existiendo, transacciones de la moneda, y además de la necesidad, individual que haya creado, cada, pues cada moneda, de resolver, por ejemplo, Medic, pues le quiere, quiere ayudar cuestiones de salud, este Keiko tiene, lo de, algo de publicidad, este, hay diferentes, diferentes, causas, ok, entonces, pues ese era el mensaje, del día de hoy amigos, yo en lo personal, pues, lo que quiero es, pues que tengamos, un ingreso pasivo, constante, y que esté basado, pues no en aire, sino que sea en, en algo, a lo mejor no tangible, porque esto es digital, pero sí, sí que podamos ver, que podamos comprobar, por ejemplo, ahorita el rendimiento, de Frost, pues está bastante bueno, imagínense, ahorita nos está dando, el 1.45% diario, algo muy importante, en los Masternodos, hay solamente dos variables, que pueden hacer, que pueden afectar, en las ganancias, variable número uno, el número de Masternodos, que existan, como lo puse en Dash, entre más Masternodos, haya, más puntos de apoyo, pues la moneda, tiene que recompensar, a más, a más personas, o a más Masternodos, a más puntos de apoyo, entonces, eso puede hacer, que nuestro rendimiento diario, a lo mejor, pues vaya, vaya bajando, eso sí, hay que estar conscientes, y la otra variable, a lo mejor diario, la, el minado nos da, por poner un ejemplo, este, 50 monedas, ok, diario, y a lo mejor, porque el número de Masternodos, pues no, no cambia, órale, pero, aquí dependemos completamente, del valor de la moneda, ok, claro, si la moneda sube, pues aunque tengamos, sigamos ganando 50 monedas diarias, pues esas 50 monedas diarias, pues ya van a valer más, pero si baja, aunque sigamos ganando 50 monedas diarias, ya tienen un valor menor, ok, esas son las dos variables, el número de Masternodos que haya, que puede hacer que baje, o suba nuestro rendimiento diario, y el valor, el valor de la moneda, que ese ya se ve afectado, pues por el número de compras y ventas, es totalmente descentralizado, les digo, eso, eso es lo, lo padre, no depende de decisiones de unos pocos, sino de las decisiones, pues de la sociedad en general, de la, de los inversionistas, de la gente que le quiera meter, de la gente que quiera vender sus monedas, la gente que quiera crear un nuevo Masternod, ok, eso era lo que, lo que les quería enseñar, pues miren, este es el de Frost, ahorita si alguien gusta, entrar a este de Frost, que es el que estamos armando, me pueden escribir en, arroba Cryptoman MX, ahí en, en Telegram directamente, pues miren, estos son los rendimientos que tenemos ahorita diario, sea cual sea su inversión, en este momento va a ser lo que, lo que ganan, ganarían de diario, y pues, aquí no es por contratos, aquí no es que, pues por cierto tiempo límite, no, aquí es, pues prácticamente de por vida, como ya lo, ya lo expliqué, este, mientras la moneda, pues siga necesitando, espero que, que haya Masternodos, ok, eso es lo, pues lo principal aquí, lo, lo padrísimo, pues ya lo saben amigos, ahí les dejo mi Telegram, muchas gracias por su atención, quien quiera invertir, y con toda confianza, me, me puede contactar, gracias, y hasta luego.